No sé si te conté que mi sueño era vivir en este sitio Pero cada vez que vengo, siempre ocupado Pero, ¿sabes por qué no está ocupado? Porque el sol está ahí al frente Entonces el que viene acá, mira Le siento una reina Sí, siempre Momento El asistente, ¿viste? Esto, esto es vida El resto, mentira